Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción. Un mundo de paz como el de esta canción.